Hola chicos, es un nuevo video de aquí, ya dibujo, le voy a mostrar dos dibujos que hice hoy con él, es de noche, está toda la ropa, yo te descalzo, ahí está la mora durmiendo, con la ropa, es de noche, what the fuck, es de noche, aquí, es de noche, what the fuck. Yo estoy de aquí, voy a mostrar dos dibujos que hice acá, miren, este es su prato, de prato, y en su francescole, si tiene cual te gusta más, cual te gusta más, bueno, si te ha gustado este video, dale like y suscríbete a nosotros en el próximo video, chao.